¿Qué pasó, chaparrín? ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué estás chaparro, seguramente? Sí. No estás triste, chaparrín. Pues sí. Sí se puede. Ánimo, chaparrín. Pues es que yo sé que todos están chaparros en nuestra raza, pero yo estoy más. Pues sí, ya sé. Pero no todos pueden ser como yo, así altos y vigorosos, chaparrín. Aparte, ve el tamaño de mi cola. Ve qué colota tengo. No, 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 chaparrín. No te pongas triste. No es tu culpa. Tus papás no te dieron de comer bien cuando eras chiquito. Pues sí me daban, pero yo nunca me comía mis verduras y creo que ese fue el problema. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí está el problema, chaparrín. Yo si me las comía, tú no te las comes. Eso es el problema. Ahora, consecuencias de tus actos. Lo lamentas toda tu vida y lo vas a seguir lamentando. Pero ánimo, chaparrín. Por lo menos cabes abajo de la cama. Sí, eso sí es muy útil, la verdad. Sí, sí, sí. Y cuando se tapa la coladera, pues cabes en la cloaca. Puedes destaparla, tú. Sí, también. No, no. Eso no me gusta. Eso no me agrada para nada. Ánimo, chaparrín. Siempre se puede. Siempre se puede. Mucho ánimo. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2. Y quiero aprovechar aquí que está Ronald a mi lado para decirles una pequeña cosita. Yo ya les había pedido en videos pasados sugerencias del diseño que les gustaría. ¿Cómo les gustaría que se viera el nuevo Epsilon del universo Namekiano? Pues bueno, muchos de ustedes, o para no decir la mayoría, me mandaron diseños así con este tipo de peinado medio punk. Picos en la cabeza. Y yo quiero preguntarles, ¿qué traen ustedes con los picos en la cabeza? ¿Qué traen ustedes con los picos en la cabeza? ¿Por qué todos le ponen picos en la cabeza? Hay una moda de picos en la cabeza que yo no sabía. ¿O qué está pasando aquí? Porque todos, la mayoría, le pone picos en la cabeza. ¿Pero por qué? Hola, clown. ¿Cómo estás? Qué bonito peinado tienes, eh. No, no, no. No te ves nada feo. No, para nada. ¿Qué traen ustedes con los picos en la cabeza? Es lo que yo quiero saber. Me gustaría ver más variedad en los diseños. Pero, a ver, tengo que decir que así, en este diseño se ve chido. Bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Recuerden que está a punto de llegar la serie con la raza Namekusei Jin, que la teníamos pendiente desde hace un buen rato para que no se lo vayan a perder. Y también antes de continuar con este video, de comenzar con lo que nos compete el día de hoy, les recuerdo que aquí en el primer comentario de este video, les dejo el enlace al canal oficial de WhatsApp del Planeta Gamer para que no se lo pierdan. Ahí está toda la información del Planeta Gamer. Cuando se sube un video, si tú eres de los que dices, es que a mí YouTube no me avisa, ¿sabes quién sí te va a avisar? El WhatsApp, porque yo ahí le publico. Ahí yo cada vez que subo video, pum, les digo, miren, nuevo video. Ah, eso sí, tienen que activar la campanita de las notificaciones en WhatsApp, porque si no, no les avisa ni un carambas. Así que actívenle la campanita y nos vemos en el WhatsApp. Y para la misión del día de hoy tenemos la número, déjenme ver, la número 73, Freezer Asedia a la Tierra. Otra vez el primo Freezer haciendo de las... Creo que las siguientes ya no son del primo Freezer. No, ya. Ah, no, espérate. A ver, el sitio en obra. Esta no sé si es... No, aquí sale Majin Buu. Creo que ya las demás no son con Freezer, ¿eh? Pero bueno, creo que esta es la última misión con Freezer. Freezer Asedia a la Tierra. Ahora, en esta misión podemos conseguir el movimiento psíquico que si mal no recuerdo... ¿Es el ataque rompedor de Freezer? O si no es el ataque rompedor de Freezer, es uno de sus ataques con los que lanza piedritas. No estoy seguro, no me acuerdo del todo bien, pero vamos a ver si lo podemos conseguir. Como siempre, ya lo sabes, que si este video te gusta, apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario no cuesta absolutamente nada. Me voy a ir así, solito. Solo solín, solito, que por cierto, vean que ya soy nivel 107. Verde, se me olvidó asignar los puntos de habilidad que tengo. A ver, espérenme, ya vuelvo. Freezer Asedia a la Tierra. Ahora sí, derrotar a Freezer Dorado. Esa es la única condición de victoria que nos marcan ahorita. Pero como sabemos, siempre hay un evento oculto en todas las misiones. Vamos a ver si averiguamos cómo desbloquearlo. Me muero, pierdo. Se me agota el tiempo, pierdo. No quiero perder, así que vámonos allá. Directamente contra Ramón. Eh, Ramón. 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 Agárrame esta, Ramón. Sosténme por acá, Ramón. Guárdame aquella, Ramón. Big man attack. Y me lo esquivó Ramón. Ah, qué Ramón. Se pasó de lanzo al Ramón. Bueno, nada que no se arregle con unos buenos ataques. Así, mira. ¡Wow! Así es como se pelea, amigos. Así es como debe pelear un demonio del frío. ¡Guachen! ¡Guacha, guacha, guacha! Ah, que me quiso agarrar. Que me quiso agarrar el muy cerdo. Ándele. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Rasberry? No, no, no. ¿Roberry? ¿Alehanberry? ¿Por qué no les llamanberry? No sé. ¿Por qué les pusieronberry? ¡Eh! ¡Y aquí está Freezer! ¡Verde! ¡Primo! ¿Pero qué pasó, primo? A ver. A lo mejor se mató primero a sus soldados y a él al último. Chance. Y desbloqueamos el evento oculto de esta misión. Chance. Chance. Vamos a intentar. Es que sí, ¿eh? A veces así es como funciona esto. Eh, Freezer. Contigo no es la bronca ahorita. Espérame. ¿Quieres morir antes de tiempo? No quieres, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Por qué de pronto ya no le puedo golpear? ¡Eh! Que siguen saliendo más. ¿Y esto? ¿Será que hay que matar primero a Freezer para que dejen de salir? Tal vez, ¿eh? Puede que sí. Bueno. Como este comba no se deja. Freezer. Con permiso. Ahí vamos. Así. Este de acá. Un supercame. Listo. Queda uno. Nabel. Nabel. Ven para acá, Nabel. Toma. ¡Ay! Que me lo esquivé. ¡Eh! Que llegó otro. Apul. Llegó Apul. Llegó Apul. Híjoles. Nabel y Apul se están poniendo bravos, ¿eh? Es decir, que estos dos son los más bravos. Se comprará. Se murió. Listo. Nada que un Big Bang. Yo siempre se los he dicho. Nada que un Big Bang Attack no pueda solucionar. Mira. Pero ¿por qué este no le bajó? ¿Qué llegó otro? ¿Qué llegó otro? No me vengas con que llegó otro. ¿Cómo crees que llegó otro? Ah, pero es que siguen llegando. ¿Será que tengo que matar primero a Freezer? Puede ser, ¿eh? Puede ser que hasta que no mate a Freezer. Esto no se va a solucionar. Luz de la absolución y se acabó. Listo. Apul se murió. Y grita, Freezer Sama. Ayúdeme, Freezer. Hasta crees que te van a revivir, Apul. Nadie te va a revivir. No le grites. No le grites. Conozco al primo. Ni le ruegues que no va a ser absolutamente nada. No es ese tipo de primo. No, señor. Él no es ese tipo de primo. Uy. Vas para abajo. Ah, otro que le grita a Freezer Sama. ¿A quién no entiende? Al primo no le importan. Sí entienden eso. Al primo no le interesan ustedes. No le interesan lo más mínimo. Que llegaron otros dos. Bueno, pero es que siguen llegando. Creo que tengo que matar a Freezer. No puedo sospechar que tengo que matar a Freezer, pero quiero ver si el evento oculto se libera con... con matar a todos estos changos. Digo, no se pueden... Has conseguido el equipo. Bueno, conseguí algo. No sé qué conseguí, pero conseguí algo. Que la fregada. Ah, pero ¿cómo esquivan chihuahuas? Vamos a spanearlo. Ya está. Ahí voy. Ahí voy. Listo. Ya dejaron de aparecer. Dejaron de aparecer. Por fin. Somos solos tú y yo, primo. Ese es el movimiento psíquico, según yo. Es ataque rompedor que acaba de hacer Freezer. No, no, ya la caje, tío. ¡Ya la caje! ¡Nel! No, primo. No sé qué va a hacer. No se te va a hacer. No el día de hoy. Vamos a cargar un poquito de aquí. Ahí ya voy. Se acabó Freezer. ¡Ah, que la fregada contigo! Listo, ¿se murió? No, se transforma. Vale. Nos deshicimos de todo. ¡Qué bueno que primero... ¡Qué bueno porque primero me deshice de ellos! Porque si no, imagínate pelear contra Golden Freezer así. Con todas ellas dando lata. ¡Qué asco! No, no, no. ¡Qué bueno que me los eché en orden! ¡Uy! ¿Qué dijiste, primo? Ya me lo reventé. Pues no, fíjate. Ah, ¿por qué no le di? Bueno, ¿por qué ando fallando tanto? Ay, me lo juras, Freezer. ¿Me lo juras, Freezer? Pero bueno. No, y casi me mata, ¿eh? Ahí ya voy. ¡Toma! Se murió, Freezer. Se lo cargó el payaso a Freezer. ¡Adiós, Freezer! ¡Evento oculto! ¡Evento oculto! ¡Evento oculto! ¡Véngase! Ojo que puedo perder, ¿eh? Tengo muy poca vida. Me da un ataque definitivo. Estoy frito. ¿Vienen más? ¡No! ¡Hijos de su abuela! No, llegaron más, amigos. Llegaron más. No, no. No puedo permitir que me dé con eso. Llego al... Sí, maestro Vegeta. ¡Cómo lo quiero, maestro Vegeta! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Ahí está! Tengo a Freezer, tengo a Freezer, tengo a Freezer. ¡Ah! ¡Pero que me agarran! ¡Cómo son cochinos! Vamos a necesitar una cápsula de energía. ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Una cápsulita de energía que no le viene nada mal a nadie! ¡Ándale! ¿Me viene? Me lo agarro y me lo llevo. ¡Eso es! Freezer, somos tú y yo. Somos tú y yo, primito. Somos tú y yo, primito. Sé lo mucho que te gusta jugar conmigo, primo. ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? ¿No te hagas? ¿No te hagas? ¡Sí me bajó! ¡Sí me bajó! ¡No puedo perder ahora que liberé el evento oculto! ¡No puedo perder ahora que liberé el evento oculto! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Se está pasando de listo! ¡Se está pasando de listo, Freezer! ¡Se está pasando de listo! ¡Freezer! ¡Es hora de sacar el Power Maximus! ¡Joder! ¡Ah, pero bueno! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Eso! ¡No me rompen, no me rompen, no me rompen, no me rompen! ¡Y se murió Freezer! ¡Listo! ¡Quedan los gatos nada más! ¡Quedan los gatos nada más! ¡Y los gatos son fáciles! ¡Y los gatos me los riento bien fácil! ¡Mira! ¡No hay nada que puedan hacer contra mí! ¡Que te crees muy a Pule! ¡Te crees muy a Pule, a Pule! ¡No, Pule, Pule! ¡Toma la Pule! ¡No, Maestro Vegeta! ¡Pero cómo! ¡No, no manches, Maestro Vegeta! ¿Qué pasó? Usted antes era chévere. ¿Qué le pasó, Maestro Vegeta? Bueno, se acabó. ¿Maestro Vegeta? ¡No, no lo reviví! ¡Híjole! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡No reviví al Maestro Vegeta! ¿Qué hacemos? ¿Creen que me perdone? ¿Creen que me perdone el Maestro Vegeta por no revivirlo? ¡Changos! Bueno, rango Z. ¡Claro que sí! ¡Conseguimos ropita nueva! ¡Conseguimos el rastreador de Tagoma! No me acuerdo quién es Tagoma. ¡Ay, no conseguimos la habilidad! Bueno. El movimiento psíquico. De todos modos, ni me gustaba. ¡Ahí lo tenemos! Una misión más completada. La número 73. Y yo que creí que ya no se le iba a volver a partir al primo. Pero ¿qué creen? Se nos dio. Una vez más. Y tengo confianza de que más adelante le voy a poder partir la cara otra vez. Creo que mi deporte... ¿Saben qué es lo que más disfruto yo en Dragon Ball Zero vs 2? Es precisamente esto. Los momentos agradables en familia que tenemos. A ver, respecto a eso... ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo de que se pelean? Sí, es en serio. ¿De verdad? Se los juro. No me creo que se peleen en las reuniones familiares. Ah, es que ustedes nunca fueron a las cenas de Navidad. Las cenas en Navidad con mi familia son epiquísimas. Las hacíamos en un coliseo en el que el que sobreviviera es el que comía pavo. Los demás no. Eso es tan triste. Ay, qué viejos tiempos. Era tan divertido. Sí, me imagino que te gusta mucho el pavo, ¿no? No, de hecho, yo jamás comí pavo. ¿A qué sabe? ¿Está rico? Nunca lo comiste. O sea que tú... Bueno, ¿sabes qué? Despide. Ok, está bien. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos los que están apoyando fuertemente los videos de Dragon Ball Xenover. Dejando su like y su comentario. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que si quieren ver más, aquí abajo en los comentarios escucho sugerencias. Bueno, leo sugerencias, mejor dicho. Recuerden unirse al WhatsApp oficial del Planeta Gamer. Síganme en mis redes sociales que las tienen aquí abajo en la descripción. Y pues nada, yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué recuerdos me da partirle la cara al Primo Ruiz! Son tan bonitos los recuerdos. Tan bonitos los recuerdos.